Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristal Mendivil, esto es Global Energy TV. Gracias por estar con nosotros. Todos los días generamos información para ti del sector energético. Veamos lo siguiente. La Terminal de Almacenamiento y Despacho Chihuahua de Petróleos Mexicanos cumple 30 años de abastecer petrolíferos de manera eficiente y oportuna para contribuir al buen funcionamiento de las actividades cotidianas y del desarrollo social y económico de la región. Gracias al esfuerzo y la dedicación de una plantilla laboral que trabaja de manera unida y comprometida con los principios y valores de Pemex, los trabajos de la TAF se desarrollan de manera segura y confiable, dentro y fuera de las instalaciones. La TAF tiene capacidad para distribuir un promedio mensual de 42.9 millones de litros de gasolinas y diésel a 228 estaciones de servicio instaladas en su área de influencia, por lo que diariamente se realizan 90 viajes locales con 20 autos tanque y 35 viajes foráneos con equipo de reparto de empresas privadas. Hasta hoy, este centro de trabajo acumula más de 27 años y 23 días sin registrar accidentes incapacitantes, logro que, en gran medida, se debe al compromiso asumido por los trabajadores y por la empresa para cumplir con la política de seguridad, salud en el trabajo, protección ambiental y desarrollo sustentable. El reporte de este día, mañana tenemos más noticias para ti. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Global Energy TV.